¿Qué es lo que se va gestionando? Estamos muy contentos de empezar a ver los resultados de lo que se va gestionando. Entendemos el momento, la situación, es todo más complicado de lo que uno hubiera querido desde un principio, pero muy contentos de empezar a ver que las bases que se fueron formando en materia organizativa y administrativa del Ministerio están empezando a dar resultados y de alguna manera estamos achicando la brecha o facilitando el acceso de las herramientas del Ministerio a la gente. Que no haya tanta diferencia, tanta lejanía entre escritorio y la gente. Esta es una punta más de las herramientas que apuntalan exactamente las economías familiares y regionales. Los microcréditos en este caso sirven para compra de insumos, por ejemplo, de algún otro programa que le brindó a esa familia una herramienta. Entonces tiene la herramienta, ahora tiene la posibilidad de conseguir el insumo y bueno, es como que de a poco va englobando todo el mecanismo de su empresa.